El balón atrás, acá está Baez, tocando la pelota para que la reciba el futbolista Buenanotte. Balón al medio, el cambio de frente para el Coro Rodríguez. Va a picar nomás Malcorra de cabeza, lo vio Malcorra y es buena, ahí se viene por esa pelota. En el fondo, el pelotazo largo. Se levanta Suso, saca de cabeza, es buena esta, ahí se viene Frías. Acá se viene el chipip con todo para el canalla, marca Ruiz Díaz, espadura la dividida, remate. Primero el túnel a Villalba, la buena acción de Malcorra, el centro para Alejo Vélez, va Martínez, le queda para Buenanotte, está en el área y vale. La tiene Buenanotte, Buenanotte al arco y Ledesma se quedó con... ...y se ha puesto en zona de ataque mucho más pronunciadamente, Malcorra y el buen centro. El choque entre Vélez y Gastón Suso que produce el dolor en el capitán. Jugando la pelota y dominando el Ortiz, acá está Buenanotte, Buenanotte. El pelotazo de Zurda, el cambio de frente, excelente para Malcorra, buen control, va hacia adentro, viene Malcorra, Malcorra. Reaccionó Central después del gol de Platense, arriba para sacar la Baez. Viene para dominar el balón en lo alto, el chipifrías le queda para Buenanotte. Buenanotte, traba Iván Gómez, le jode el camino a Buenanotte y va. Y se viene Buenanotte, mira el tranco, le pega, le pega, le pega, le pega, le pegó de Zurda. Sacando, despejando la pelota en el fondo, Rodríguez, anticipo. Tocando la pelota a Baez, qué linda pisadita, devolución para Baez. Viene Baez, otro enganche, falta. Pero también el equipo rival se había frenado. La falta existe, Baez va al ataque. Buenanotte devuelve de taco. Gol, y ahora a partir de ahora los ocho, ¿no, Paván? Sí, eso le indica Guillermo González al banco de central del cuarto árbitro. Desde ahora, ocho más. Muy bien, entonces van 50, nos vamos hasta el minuto 58. Ahí tiro libre para Zutita, balón al medio. Acá está Ortiz, Ortiz levantó la pelota, adentro viene Buenanotte. ¡Buenanotte! Armaron una jugada que salió a ras del piso con Macalister y Ortiz. En el segundo palo lograron bajarla para que Buenanotte anticipe la marca de Ruiz Díaz y pueda ganarle también a la salida del Edelma. La bajó Baez, la metió Buenanotte. Central dice, me anulan un gol por una curiosidad extrema. Bueno, voy, busco y lo voy a empatar igual. Porque hizo tanto Central por empatarnos que al fin lo logra. Y creemos que vale, que acá no van a encontrar nada extraño. Juega mejor, mucho más que Platense. Lo empata y hasta podría darlo vuelta con algo más de Piga Más Ruiz Díaz. Infante es lateral, se cerrará Costa del central. Viene buscando esa pelota para sacarla a Rodríguez. Maca, saca la pelota del fondo Baez. Un rebote en Ayrton Costa. La pelota que le queda para buena nota. Mirá cómo limpió la jugada con que taquito hermoso. Fantástico, saca Martínez, Martínez. No tuvo espacio. Buenanotte, el toque para Martínez. El taco para Buenanotte, muy buena. Más hacia adentro, cabeza levantada. Centro de zurda. Aguantó Belis, le quedó al chip y fría. El canalla, se viene central. Pelota a la derecha, Martínez. Hombre, muñeco al chip, ¿no? Sí, 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 sí. Masaco. Masaco. Pero sigue Buenanotte. Buenanotte. Levantando la pelota para Frías. Y viene central. Viene Frías. Centro, un rebote. Buenanotte. Levántese Masaco, le dio Buenanotte. Afuera. Esquivel. Hacia adentro Esquivel. Termina perdiendo Esquivel. Y la salida de contra ahora manejando la Buenanotte. Va Buenanotte, va Buenanotte. Esquivel que no pudo con él y sigue Buenanotte. Va Buenanotte. Falta. Bueno, conforme Walter, ¿eh? Por el rendimiento de su equipo hasta ahora. Vos sabés que con la expulsión de Villalba. Es el centro. Futurista Sabela. Era Gino el que marcaba ahí. Otro centro. La pelota al área. Candia que no puede decir Buenanotte. Señores. Este destino de esquina respondió otra vez Ledesma. Con orgullo. Con lo que le queda de resto físico y con Buenanotte como figura va central. Y acaba el tiro de esquina de Buenanotte. El centro salió Ledesma. Malo. Un rebote.